muy buenas a todos soy mega bienvenidos al canal de maga jota chicos solo voy a deciros una cosa satraiska seriful que significa viva el sheriff viva el sheriff que ganó su realista ganó el madrid yo y encima luego el atlético madrid empezó también perdiendo contra el milan pero bueno marco griezmann y marco suárez en el 96 de penalti pues ya está si es que vaya partido más locos que el madrid mereció ganar pero vamos el fútbol no es de merecer si el fútbol es de marcar goles esto es así esto es así claro que se puede decir no pero este jugador o sea que este equipo ha jugado mucho mejor sí pero si no se marcan los goles esto es lo que pasa esto es lo que pasa vamos a ver el partido del pachuca américa un américa que sigue el líder en solitario y luego un pachuca que está teniendo altibajos dos horas después un parador porque para don que iba adentro iba adentro el remate de jorge que por cierto habéis visto las estadísticas de jorge sánchez en el fifa 22 tiene creo que en 92 o 93 de ritmo 72 de defensa y 77 de físico o algo así o también 72 de físico seis horas más tarde hay madre espérate que no lo estabais viendo no lo estabais viendo no lo estabais viendo pero tampoco os habéis perdido mucho vale chicos tampoco os habéis perdido mucho si están fuera de juego por poco pero sí que tampoco se han perdido mucho vale chicos además estáis justo viendo esta jugada aquí el fallo pero bueno que están fuera de juego pero madre mía vale bien nada 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 ahí era muy difícil fíjate y córdoba lo pone de titular en este partido y sin embargo ante se adelanta pachuca ojo espérate espérate que no vengan flashbacks del último campeonato en liguilla os acordáis del pachuca américa madre mía madre mía se adelanta pachuca 1-0 pues el américa tiene que ir a remolque el américa tiene que ir a remolque ahora vaya tela a ver no hay fuera de juego no hay fuera de juego para nada pues qué bien en el remate y el balón que le ponen es buenísimo el balón que le ponen es buenísimo buenísimo no hecho ahí no podía hacer nada si es que que le ha ajustado al poste es que le ha ajustado al poste el fallo ha sido de aquino porque el resto se ha quedado clavando clavado para tirar el fuera de juego pero aquí no es el que es el que ha seguido la marca del jugador el fallo aquí ha sido de aquino uy espérate y este balón uy madre mía la que ha tenido la que ha tenido pues uff uff no sé yo eh no sé yo eh muy al límite no 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 ahí Córdoba se ha liado eh ahí Córdoba se ha liado vale buen control como la ha bajado eh que buen pase uy el cojo que golazo que golazo fíjate un control que en realidad yo creo que la quería bajar para él que la quería bajar Henry para él le ha salido mal le ha salido mal el control y fíjate le ha caído a Salvador Reyes y ahí está el golazo que un Salvador Reyes que como no vaya convocado en octubre de verdad como no haya convocado Salvador Reyes y Arteaga yo no entiendo que le pasa por la cabeza al Tata Martino de verdad son los dos laterales izquierdos que para mí tienen que ir veremos que es lo que pasa veremos que es lo que pasa bueno si pasa lo de siempre que va a llevar a los mismos va a llevar a los mismos y ya está muy buen gol muy buen gol me gusta mucho como se suma al ataque Salvador Reyes ya hizo un temporada en lo que es en Puebla y en el América lo está haciendo muy bien en el América lo está haciendo muy bien pues empate a uno venga vámonos 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 me hace gracia eso de Orbañanos ojo ay muy flojito muy flojo el disparo sí 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 le ha pegado muy muy mal no pero es que fíjate ha intentado salir ya rápido lo que es el América pero es que estaba solo Henry que para mí Henry Martín es que no tiene que jugar solo tiene que jugar con viñas al lado tiene que jugar con viñas no entiendo no sé no me gusta que juegue solo Henry Martín es que si hasta él mismo lo dice que él no es un delantero centro puro que él es el que acompaña al otro delantero para retener las marcas para fijar a los centrales para que el otro delantero se quede libre por esto digo de que en una 4-3-3 pues Henry Martín no puede jugar solo bueno de hecho es que no puede jugar no puede jugar en una 4-3-3 si lo tienes de delantero puro si lo tienes de falso 9 sí que te baja hasta el centro campo para aprovechar las diagonales de las bandas pero si no hace esto que Henry Martín en una 4-3-3 es como a esperar a que le caiga un balón dentro del área y que le intente enchufar ya está es eso pero durante todo el partido estará muy desaparecido y esto es lo que le pasa mucho si es que él no es un delantero centro puro él es o un falso 9 un segundo delantero o un enganche el que juegue detrás del delantero o justo al lado del delantero o como un falso 9 Henry Martín es esto esos disparos a donde van esos disparos a donde van hombre vale le pega uff yo digo le pega ojo uy Córdoba que ha tenido ahí no está teniendo su día Córdoba ha sido Richard Sánchez parecía un 10 desde lejos el número parecía el 10 y es el 20 parecía el número 10 y ha sido el 20 que es Richard que bueno él solo sabe marcar golazos la verdad los goles que ha marcado Richard Sánchez ha sido golazos what? que ha pasado ahí con realización? uff lo habrá tenido ahí que ha pasado ahí? me han metido un mensaje subliminal de Córdoba pero no sé de qué meteré yo también ahora algunos si el fútbol mexicano también hace mensajes subliminales así pues yo también haré algunos así sin más sin venir a cuento ese remate muy fácil para el portero la segunda mitad como que los dos equipos están encerrados mira Pachuca o sea no dejan muchos huecos ¿habéis visto? uy pero si luego pierdes esas ahí le das pie a una segunda jugada nada pero ves ya está ya está o sea están todos metidos ahí adentro están todos metidos en su campo menos uno menos uno el resto está metido en su campo el control era difícil el de viñas vale bien abierto ahí a la banda que buen control uff el disparo pues al final se le ha complicado a Ochoa al final se le ha complicado a Ochoa que paradón iba adentro iba adentro uff que bien protegido con el cuerpo uy madre la que ha tenido viñas lo ha hecho perfecto los recortes uy madre mía la que ha tenido viñas ¿ves como esto sale solo en el fútbol lo de llevarse las manos así cosas de esas si tú estás viviendo el partido te vas a llevar las manos a la cabeza yo no sé porque hay gente que dice no exageras no soy un apasionado del fútbol eso es lo que pasa ya está no aquí ya se acaba el partido ahí está pues empate a uno del líder la verdad bueno yo creo que el empate es lo más justo la primera mitad ha estado muy abierto y la segunda mitad de los dos equipos es como que sobre todo Pachuca se ha encerrado más y no ha dado huecos es que es muy difícil así que nada chavales si os ha gustado el vídeo dejad un like comentad como habéis visto el partido como veis a Pachuca y a la América suscribiros para más contenido y activad la campanita para notificaciones muchas gracias a todos los suscriptores a todos los miembros del canal y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta otra gente ¡Gracias! ¡Gracias!